En la actual coyuntura COVID-19 es de vital importancia desarrollar en toda la organización un enfoque de prevención de riesgos. Hola, soy Karen Yalico, ingeniera industrial especializada en seguridad y salud ocupacional, con experiencia en empresas como PetroPerú, Buenaventura, Las Bambas, entre otras. En el curso virtual Fundamentos y Perse aprenderás cómo desarrollar una matriz de riesgo, una adecuada identificación de los peligros, una evaluación precisa y sobre todo la jerarquía de controles para evitar los accidentes. Acompáñame y descubre cómo desarrollar la matriz de riesgo más importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.